Esto es Eni con más, con Eni Pichardo. Con ninguno de los grupos que apoyan a Derek. Antes de darles más información, me gustaría invitarlo a que haga clic en el ícono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. La licenciada de Lisette Rielo, abogada de Derek Rosa, el chico de 13 años de edad, acusado de asesinato en primer grado por la trágica muerte de su madre en Florida, agradeció las muestras de solidaridad que ha recibido Derek por parte de muchos que acuden a la corte. Llegan de diferentes partes del país y también usuarios de las redes sociales que siguen en el caso. Muchos de diferentes países que están apoyándolo. Durante una entrevista con la afiliada local de la cadena NBC en Florida, la licenciada Rielo indicó que el apoyo que recibe Derek se extiende por diferentes países del mundo, pero que ellos no tienen nada que ver con ninguna movilización. Ciertamente estamos muy agradecidos por todo el apoyo. La familia está muy agradecida por todo el apoyo. Recibimos mucha correspondencia de gente de Australia, de gente de Sudamérica y de todo el mundo. Sin embargo, queremos dejar claro que no estamos afiliados a ninguna organización en particular. En su entrevista, la abogada no dio detalles de la evidencia presentada contra Derek en una corte de distrito del condado Miami-Dade, pero emplazó a la fiscalía a que entregue cuanto antes el resto de las pruebas con las que cuentan para agilizar la etapa de juicio. Mientras más rápido el fiscal estatal continúe entregando la evidencia, indicó Rielo, más rápido se pueden ellos preparar y estar listos para el juicio, pautado para comenzar el 26 de febrero. Rosa tenía una audiencia judicial pautada para este viernes, pero fue pospuesta para el 15 de febrero. Y en esta vista, la familia espera que el juez Richard Hirsch lo declare indigente. Esto ocurre cuando la familia no puede pagar a los abogados privados. Luego, el Estado deberá pagar la preparación del caso, incluyendo los expertos forenses y de salud mental necesarios. Como les he informado antes, Derek Rosa se declaró no culpable, a pesar de que en varias ocasiones confesó haber asesinado a su madre, propinándole 46 puñaladas. La primera confesión la hizo cuando llamó al 911 para reportar los hechos, y la segunda cuando fue interrogado por los detectives, justo después del crimen. El joven dijo que inició cortándole el cuello a Irina García. Derek señaló que comenzó allí porque, cito, hay un tipo de vena que va por los dos lados, y si cortas ahí, sale mucha sangre. Posteriormente, según lo que indicó en su confesión a la policía, Derek llamó a un amigo de videojuegos, identificado como Sweden, para decirle lo que había hecho. Además, le envió dos fotos del cadáver de su madre, y una selfie en la que se le ve sacando la lengua y haciendo una señal con la mano ensangrentada. El joven no ha dicho que lo llevó a cometer el asesinato. Aunque la audiencia de hoy fue pospuesta, muchas de las madres que apoyan a Derek se presentaron en la corte y en la prisión de Metro West para expresar su apoyo al chico. Las que estuvieron allí son solamente algunas de las miles de personas que han salido en defensa de Derek, muchos mediante una campaña de firmas en la página web change.org, que tiene ya más de 23,000 de las 25,000 firmas que tiene como meta. Los simpatizantes de Derek destacan supuestas inconsistencias como una segunda voz en la llamada al 911 y la imagen de una figura pesada flotando encima de Irina, tomada por un monitor de bebés o una cámara en la habitación. La iniciativa Save Derek Rosa también pone en duda la responsabilidad de Derek en el violento asesinato de su madre. Esa campaña sugiere que el padrastro sea investigado en relación con el crimen, ya que podría estar implicado o detrás de los hechos de alguna manera, por el porte de armas sin ningún método de protección y una supuesta página de Facebook bajo el nombre de Frank Ramos, cuya autenticidad no ha sido confirmada. En esa página también aparecen fotos del hombre. En una, se le ve junto a una mujer y dos niñas. Los usuarios especulan sobre su relación con esa mujer en Cuba. Los identifican como una bella familia. Aunque la naturaleza de esa relación aún se desconoce, algunos señalan que Ramos mantenía una relación con esa mujer y que supuestamente la pensaba traer o la trajo para vivir en los Estados Unidos. Las autoridades no han indicado si Frank Ramos está siendo investigado. Tampoco lo han identificado como sospechoso, aunque muchos insisten en su vinculación con este hecho. En y con más, siempre con los protagonistas. Esta mañana conversé con una de los simpatizantes quien piensa que Derek pudo haber sido manipulado para confesar este crimen. Antes que nada, quiero dejar en claro que esta es mi opinión personal, no legal, ya que no soy abogado en los Estados Unidos. No estoy autorizada para dar consejos legales, ni tampoco represento legalmente a Derek. Es simplemente mi apreciación de los hechos, basándome en la poca información que tengo a través de los medios de comunicación y mis conocimientos de derecho. Soy abogado en Venezuela y paralegal en los Estados Unidos, pero no ejerzo en el campo de derecho criminal. Sin embargo, puedo ver claramente cómo a Derek se le han violado sus derechos de presunción de inocencia desde el momento de la llamada 911. Hay que tener en cuenta que una confesión por sí sola no es elemento suficiente para presumir la culpabilidad de un individuo, más aún si no hay ningún otro elemento que indique su culpabilidad, como es en este caso. Derek no tiene un motivo, un motive, lo cual es un elemento clave. El derecho a la defensa y el debido proceso de Derek tampoco ha sido respetado, y el hecho de que es un menor de edad no ha sido tomado en cuenta. Por ejemplo, cuando el detective lo hace leer a él mismo sus derechos, los Miranda Rights, no se le explica en un lenguaje para que un niño de la edad de Derek los pueda entender. Por el contrario, lo hace leer literalmente sus derechos de un papel. Es notorio que Derek no entendía sus derechos. Y los detectives siguieron interrogándolo. Cuando Derek dice que quiere esperar por un abogado, el interrogatorio legalmente debió parar en ese instante. Sin embargo, los detectives siguen presionándolo para que declare, lo cual viola sus derechos fundamentales y hace la declaración inadmisible y a los detectives responsables. Tal como lo dijo el sargento Núñez en la entrevista que aparece en este mismo canal, que es un detective de policía de la ciudad de Nueva York, aquí la policía no luce bien. Lo que yo escucho en la llamada del 911 es a un niño aterrorizado y que se asustó con ruidos de fondo muy sospechosos, dando innecesariamente información incriminatoria, pero además con una actitud sumamente obediente. Derek sigue al pie de la letra las instrucciones que le da la operadora, lo cual deja en evidencia que Derek actúa como le dice que lo haga. Es un niño que no sabe su dirección, que no sabe leer la dirección de un sobre, pero que según el detective hizo búsquedas sumamente refinadas en Google en un idioma que no domina. Las inconsistencias son abrumadoras. Por ejemplo, según el detective, la mamá tenía 46 puñaladas, heridas profundas, que incluían heridas defensivas, y Derek no tenía ni un rascuño. Tampoco vestía la ropa que tenía en la foto del monitor. Es decir, para mí es obvio que el detective lo que quería era culpar sin importar que Derek no fuera culpable, que no hubieran elementos de culpabilizarlo, y sin importar que violara sus derechos constitucionales más básicos. Hay que tomar en consideración que la base del interrogatorio que hace el detective y su investigación son la base de la fiscalía para imputar el delito de homicidio en primer grado. Recluyendo a un menor sin elementos suficientes en un centro de detención de adultos, donde las condiciones de confinamiento son extremadamente deplorables, aislando a un niño que se presume inocento durante 20, 22 horas al día. Lo cual viola su derecho a prescripción de inocencia y a la educación, ambos derechos constitucionales. Al juez dictaminar también, que como Derek no tuvo un diagnóstico previo de autismo y tenía buenas notas en el colegio, dejó en evidencia que no tiene el más mínimo conocimiento de lo que es autismo. Un autista con Asperger, por ejemplo, puede tener excelentes notas y rendimiento académico con hiperactividad. Y el hecho de que Derek no se le diagnosticara previamente con autismo podía deberse a que no se le hicieran pruebas anteriormente a las que se le hicieron a Metro West. La descalificación, en mi apreciación, de la evaluación hecha en el centro de detención fue totalmente infundada. Por ende, y con esto concluyo, a mi criterio, cada segundo que Derek pasa en Metro West detenido constituye una flagrante violación de sus derechos constitucionales y un peligroso precedente para todos los niños en América. Buenas noches. A pesar de tener solamente 13 años de edad, Derek Rosa será procesado como adulto y se expone a una pena máxima de cadena perpetua. El joven permanece detenido en el centro de detención de Metro West. Derek es el más joven de 34 menores detenidos en esa prisión. Los demás tienen 16 o 17 años de edad. Por orden del juez, las actividades de Derek serán revisadas cada 10 minutos. Los abogados buscan asegurarse de que el chico esté tomando clases en la prisión tal y como corresponde, además de recibir los servicios médicos que requiere. Recordemos que la defensa, el padre biológico, la abuela y otros familiares de Derek exigen que no sea juzgado como adulto. Lo mismo exige un grupo de personas que ha viajado a Miami desde varias ciudades para apoyarlo. Nosotros, como siempre en N y con más, estaremos pendientes dándole seguimiento a este importante caso. Así termino esta edición, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el ícono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Nos vemos el lunes en una nueva edición de N y con más. Un breve informativo siempre con la verdad. Deseándoles a todos un feliz y bendecido fin de semana.